Invocamos la intercesión de la Virgen María en particular por el Papa Emérito Benedicto XVI que dejó este mundo. Así despidió el Papa Francisco a su predecesor, quien marcó la historia al ser el primero en dimitir el papado en más de 600 años, algo que algunos miembros de la Iglesia celebran. Esto no fue un signo de debilidad, sino de grandeza, de su libertad para decidir irse cuando hay un signo de que no es capaz de enfrentar los desafíos cotidianos del papado. Esto ha dado una visión más humana al papado, que el Papa es un hombre y depende de su fuerza física y mental. En el Vaticano, decenas de miles de fieles comenzaron a despedir este lunes el legado del Papa Emérito con largas filas para asistir a la capilla ardiente. Estoy muy sentimental. Mi hija nació en el momento exacto en el que él se convirtió en Papa. Es una figura que la Providencia dio en este tiempo oscuro, una luz que ayudó a entender lo que significa servir a Cristo y a la Iglesia, pero sobre todo un ejemplo de humildad. Se pueden sentir las emociones que tenía antes de morir. Esa fue mi impresión. Benedicto, quien permaneció hasta su muerte el pasado 31 de diciembre en el Vaticano, será velado en la Basílica de San Pedro hasta el jueves 5 de enero. Los protocolos son confusos al tratarse de un Papa retirado, por lo que el funeral será histórico. Se espera que unas 35.000 personas acudan a dar su último adiós a Benedicto XVI durante los tres días que permanecerá abierta la capilla. El jueves, las autoridades italianas prevén que unos 60.000 fieles estén presentes en el funeral en la Plaza de San Pedro, que será presidido por el Papa Francisco. Laura Sepúlveda, Voz de América.